Hola amigos como estan? Bienvenidos a este su canal Chismes Virales Luego el dia de hoy el nombre de Gloria Trevi y Sergio Andrade se hace tendencia nuevamente Y es que enfrentan otro escandalazo Y se le viene fuerte a Gloria Trevi y a Sergio Andrade quienes se van a volver a encontrar después de 20 años Y aquí se le viene fuerte Gloria Trevi enfrenta nueva demanda por corrupción OVMENORES en Estados Unidos La revista Rolling Stone revivió El caso de trata de personas en el que se vio envuelta la cantante Gloria Trevi con el productor Sergio Andrade Al informar de una nueva demanda civil por cargos similares Es decir atraer menores de edad a una red S-U-A-L secreta en México La querella fue interpuesta en Los Ángeles, California a finales de 2022 Casi 20 años después de que fue absuelta de los cargos por los que estuvo presa 5 años Bueno recordemos que a finales de 2004 la Trevi fue absuelta de cargos por abuso de menores Por los que estuvo tras las rejas el tiempo mencionado Y finalmente se le conoció como víctima de su expareja Sergio Andrade Y no cómplice Sin embargo la nueva denuncia publicada por Rolling Stone Se presentó poco antes de la fecha Finita del 31 de diciembre para una ventana de retrospectiva de 3 años Que levantó temporalmente el estatuto de limitaciones en las denuncias de agresión sex infantil En California se menciona además que la demanda no menciona específicamente a Andrade y a Trevi Pero las dos quejosas señalan que fueron víctimas de este caso cuando tenían 13 y 15 años de edad En su versión de los hechos menciona que Gloria Trevi se les acercó entre el público y las atrajo Para que se unieran al supuesto programa de capacitación musical de Andrade Diciendo que era una oportunidad de élite para crear estrellas Agregan las víctimas que Gloria Trevi las preparó para convertirse en esclava sex Q-A-E-L-E-S de Andrade Y que gran parte de su abuso ocurrió en el condado de Los Ángeles Parece ser que esta vez serán varios años de cárcel en Estados Unidos Gloria Trevi atraviesa una nueva demanda por abuso infantil y otros cargos referentes a menores Que fuerte por esta vez será en un juzgado en Estados Unidos Donde tienen cero tolerancia hacia este tipo de casos Parece ser que va a estar un tiempo en la cárcel Pero todavía falta la audiencia y el veredicto Las sombras del pasado siguen vigentes para la artista Y ante estas acusaciones Gloria Trevi se defiende a través de sus redes sociales Y sube este comunicado Mis palabras se dirigen a todos los que están leyendo y escuchando sobre mí Sin conocer el trasfondo de la situación y la verdadera historia Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano Lo digo y lo sé como sobreviviente Mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso Pero no me quedaré callada mientras me acusan Injustamente de crímenes que no cometí Es muy doloroso para mí y para toda mi familia Ver resurgir acusaciones falsas Hechas en mi contra hace más de 25 años Y que ya fueron juzgadas en varias cortes Y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta Fueron acusaciones falsas entonces Y siguen siendo acusaciones falsas Ahora ya una corte en México examinó minuciosamente Durante un proceso de casi 5 años Todas las evidencias y resolvió a mi favor Porque tengo la verdad de mi lado Por esa razón soy yo la que tengo desde hace muchos años Una demanda en Estados Unidos Para llevar a corte mis difamadores Les pido ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas Y esperar a conocer los verdaderos hechos Yo seguiré adelante trabajando defendiéndome hasta obtener justicia En este caso firma Gloria Trevi Esto fue lo que dijo Gloria Trevi a través de sus redes sociales Y bueno tú le crees a Gloria Trevi que ella es una santa palomita Este hoy pues yo dudo mucho que así sea Pero bueno para eso está la justicia Recordemos que años atrás estuvo huyendo de la justicia Y se fue a refugiar a Brasil Pues que raro ¿no? Porque si fuese una santa palomita Pues no, no estuviera huyendo en aquellos tiempos Tú le crees a Gloria Trevi Y déjamelo saber aquí en la caja de comentarios Like a este video Y compártelo para llegar a muchísima más gente Esto fue todo por el día de hoy chicos Adiós